Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es harto guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores support del meta actual, ¿vale? Vale, siento si la guía la traigo un poquito tarde, ¿vale? Así que es verdad que la tenía que haber traído antes, al igual que la de ADC, la tengo pendiente, pero bueno. Antes de seguir con la guía, como siempre os digo, no os estoy obligando a jugar con estos 10 campeones. Solo os estoy diciendo que estos 10 campeones están muy rotos en meta actual porque tienen mucho winrate, se suelen piquear y tal, y a lo mejor son un poco baneados, muy baneados, pero bueno. Lo más importante aquí es el winrate, ¿vale? Estos 10 campeones me parecen que están muy rotos en meta actual. Si no los usáis o si los usáis, eso ya es cosa vuestra, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir con el primer campeón, Blitzcrank. Evidentemente, Blitz es un personaje, sobre todo en el abajo, pero ya no solo en el abajo, sino en general. Es un personaje que mete mucha presión en línea, ¿vale? Tú ves a un Blitz enemigo y tienes que estar pendiente de que en cualquier momento te puede pillar con el brazo y atraerte. En plan, ven aquí papi, que te doy lo tuyo. Y por eso mismo tienes que jugar muy detrás de los minions. Esa presión, digamos, que jode mucho en línea porque se suele mirar menos el mapa, aunque no os deis cuenta, a lo mejor se mira menos el minimapa. Pierdes aún que otro minion que no deberías de perder, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero digamos que Blitz tiene muchísima presión, una Q que te coge y te agarra, te atrae y una vez atraído te puede meter un uppercut, sales volando. Y luego encima el caer tiene un silencio de la hostia que parece que no, pero en medio de una teamfight es un... La R es un silencio en área y el silencio, digamos, que te jode todo tipo de combos. En medio de una teamfight una buena R de Blitz hace bastante más de lo que la gente se piensa, porque mucha gente dice, Buah, la R de Blitz es muy useless. A mí no me parece tan useless. A mí, por ejemplo, la R en Rammus me parece un poco useless. La de Blitz, sinceramente, no me parece tan useless. A mí me parece que para ser support está muy bien porque entre que le pillas, luego le alzas con el puño, luego cae y al caer, pum, le silencias. Es como que no le dejas tirar ningún sumo de etniabilidad mientras haces toda esa faena. Evidentemente hay counters como es real, ¿no? Que si tú le pillas con el brazo y justo hace la E, ping, se queda el brazo como pillado y no pillas a nadie, ¿no? Es un pequeño truco con el real y tal. Pero bueno, aún así Blitz en línea es acojonante. Segundo campeón, Serafín. Evidentemente creí que para este parche Serafín iba a bajar, no. O sea, se mantiene en el top. No sé si para el siguiente parche bajará un poco, espero que sí, porque está muy rota. Se está jugando mucho mid, se está jugando mucho support y es de los mejores support a la hora de jugar agresivo. Ya no es el simple hecho de que voy a jugar agresivo o me pido un Brando, un Velcro, un Xerath, no, no, no. Ahora está Serafín, que mete un huevo, que mete casi más. Encima te puede llegar a estornar con la E. Te ralenticen con la E también, porque te puede ralentizar y si es doble, pues te stunea. Luego la Q, que la puede tirar doble si tiene las tres cargas de la pasiva. Luego la W, que depende de un escudo de la hostia y te cura que flipas. Y encima el equipo entero. Y encima la escuda es gigante. Digamos que, bueno, el área del escudo es gigante. En medio de una Teamfight, como tenga las tres cargas con Serafín y tienes la W, se nota un huevo. Es W, tío. Es bestial. Y luego la R, que está rota de cojones. Es como una R, es una, pero súper, súper larga. Porque encima si pasa por encima de aliados o enemigos, digamos, que es como que sigue. Se hace más larga aún. Y qué pasa, que entre el ancho que tiene y lo largo que es la puta habilidad, a lo mejor le mide una Teamfight a los cinco a la vez. Por eso mismo, yo creo que tiene muchísima fuerza ahora mismo Serafín. Pero bastante, bastante. Sobre todo eso, en fase de líneas, porque a Muchi toca mucho los huevos. Tercer campeón, Railgold. Sinceramente, no me mola mucho este champ. Siempre lo he hecho desde que lo sacaron. Lo usé, tal. No me gustó. Lo seguí usando, no me gustaba. Y es que no me mola. No sé si vosotros tendréis algún... Dejadmelo en los comentarios. Si tenéis algún campeón que digáis... No digo que esté mal o bien, sino que no me gusta. Pues a mí me pasa con Railgold. Es un personaje que no sé, tío. No sé, no me agrada. Pero no por ello, no está rota. Está bastante bien. Tiene muchísimo CC. Tiene un salto. Aguanta como su puta madre. Aguanta un huevo. Tiene el tema del caballito, con lo que corre bastante. Luego puede llegar incluso a pokear con el tema de la Q. Jode bastante. Lo del tema de la R en medio de una teamfight. Como lo tires bien, atraes a todos y es que te cagas. Porque es muchísimo CC. Si ya de por sí tiene CC el personaje como tal, luego tiene la R. ¿Qué es eso, no? Atraes y es que es como una especie de Rammus, pero potenciada. No es como un provocar a varios a la vez. Por eso mismo, además aguanta muchísimo. Es el típico tanque y está bastante bien, ¿vale? Yo como tanques prefiero otros champs. No os voy a mentir. Pero yo creo que es porque Eskerrel no me gusta. Sin más. Pero como os digo, probarla y me dejad en los comentarios que os parece a vosotros. A mí es que me aburre. Cuarto campeón, Soraka. Aquí añada Soraka, ¿por qué? Una, Soraka, bueno, de todos los support curanderos, por así decirlo, es de las más rotas que hay. Sí que es verdad que Soraka ahora mismo está un poco en la mierda. O estaba. Porque aparecieron las heridas graves con los nuevos ítems, en plan, eso el 30 o 60% y tal. Y digamos que es muy fácil cortar curaciones un enemigo sin perder un ítem, por así decirlo. Tú te pides el ítem de corta curaciones, hace un huevo de efecto y tal, y encima te corta curación. Y eso no deja a una, Soraka le jode mucho. Pues intenta curar a alguien y si tiene heridas graves, a la cura es una mierda. Pero aún así sigue estando muy fuerte y muy potente. El silencio de Soraka es de las mejores habilidades del juego, siempre lo he dicho. Encima, con el buffo, ahora corre más, ¿vale? Y a la hora de tirar la Q, ya sabéis que tú tiras la Q, das el enemigo, puedes pokear y te regeneras vida, ¿no? Digamos que, bueno, te viene el rejuvenecimiento, creo que se llamaba. Te empiezas a regenerar vida y si curas a un aliado, se lo pasas a él y él. Y encima le curas y le va regenerando vida. El efecto este, digamos que con la Q, cuando tú dabas, corres más. Con Soraka, pues ahora corres un poco más, lo cual se nota mucho. Y luego, con la W, curas más. Así que, el simple hecho de tirar una Q, el simple hecho de correr con W, ya de por sí cura más. Y si encima das con la Q y tal, le pasas el rejuvenecimiento y encima tú corres más. Así que, digamos que lo han hecho más que nada para darle una, más curación a Soraka y dos, más movilidad. Quizás por eso, yo creo que Soraka es un buen arma ahora mismo en el meta actual. Por lo buffo estos. Evidentemente sí que es verdad que a Soraka, como la pillan, está muerta. Por eso tienes que jugar muy safe con Soraka y jugar con mucha cabeza. Posicionarte muy bien en la teamfight. Soraka, como te stuné, no te pillen, estás mortiza. Quinto campeón, Leona. ¿Por qué ponga Leona? Para mí es de los mejores support tanques, ¿vale? Tiene el CC de la E, que encima te pilla y se hace interjetable y te llega así o así. Una te pillada, aunque hagas flash, de igual porque va hacia ti. Luego tiene el tema de la Q, ¿vale? Que es un básico muy fácil, ¿vale? Es clicar la Q, das un básico y da con el escudo. Ya está, es un básico. Sin más, tiene que hacer la acción de animación con el básico Q, por ejemplo. Luego la W le hace aguantar un huevo y encima en onda expansiva hace daño. Está bastante bien. Encima con la runa de reverberación, digamos que es doble explosión, ¿no? Doble placer, como digo yo siempre. Y en early game, con Leona al nivel 3, por ejemplo, tú a lo mejor le metes a un enemigo. Un básico Q. Luego le... Bueno, antes de todo eso activas la W. Luego explota la W, explota la reverberación de la runa y es como una doble explosión y es que le quitas un huevo para ser un support que encima... Joder, es un support tanque. Además de que cuando tiras habilidades a un enemigo le dejas iluminado. Y si un aliado tuyo golpea a ese enemigo, se rompe la iluminación y le hace un poco más de daño. Quieras que no es un pro de daño. Por lo que para mí me parece un cambio muy completo. Y luego la R, que es un CC con muchísima área y en medio de una tinfe como la pilles y pilles a 2 o 3, están muertísimos. Porque lo bueno es que aunque no es tunés, a lo mejor ralentiza. Si quieras que no, eso también da la vida. Y tiene muchísimo, muchísimo rango. Por lo que Leona me gusta mucho para iniciar teamfights. Luego como sexto campeón voy a poner a Thres. Otro campeón que tiene muchísimo CC. Sí que es verdad que Leona necesita pocas manos. Thres yo creo que necesita bastante más manos. Lo puedes llegar a jugar, tampoco es que sea aquí súper complicado. Pero sí que es verdad que es más complicada que Leona. Bajo mi opinión, yo creo que Thres es un poco más complicado. Para empezar en la Q, la animación de la Q tardó un poco. La Q va un poco más lenta. Aunque tiene mucho alcance, pero va un poco más lenta. Si Minion de por medio, das al Minion y no al campeón. No como la E de Leona. Aunque la E de Leona tiene menos alcance. La Q, das, tira dos veces. Puedes ir hacia el enemigo, cosa que está rotísima. Y luego ya te le tiras la E, le mueves hacia donde quieras. Encima le ralentizas. La ulti con las paredes le ralentizas. Con la W doble tienes la linterna. Que pues un aliado pie a la linterna va hacia ti. Lo que le pasa a Thres es que a mí me pasa muchas veces, al menos con la linterna. Si la gente no sabe jugar con Thres. Si me dice que no sabe jugar con Thres, muchas veces me pasa y le tiro a la linterna. A lo mejor tiro con la Q, tal, voy con él. Le tiro a la linterna y mi puto caso. Y no la coge. Y me quedo solo en plan... Tío, la linterna, hijo de puta, te la puse. Y es como porque si coge la linterna, se va contigo. Entonces, si tú pillas a un enemigo con la Q, tiras la linterna. Vuelves a la Q y vas hacia el enemigo. Y tu aliado, pilla la linterna. El aliado se viene contigo junto con la Q. Es como que a lo mejor de estar aquí, el aliado puede hacer... Y llegar al enemigo en 0, ¿no? Toma efectos especiales que se ha metido ahí. Séptimo campeón, Lulu. Vale, ¿por qué Lulu está tan rota? Sinceramente, yo siempre he dicho que es de los support más rotos en mente actual. Tiene todo. Tiene CC, puede pokear. En fase de líneas defiende puta madre. Pero ya no es solo eso, sino que es de los campeones que mejor buffan al ADC o a los aliados. Yo siempre lo he dicho. Una a la R, ¿vale? Que te hace más grande. Encima, alzas a todos los que están alrededor. Que al típico ADC le salta un rengo a un Kha'Zix. Le tiras la R. ¡Pum! Levantas a Kha'Zix. Tu ADC se hace gigante para hacer un chogaz. Y pues eso. Tiene más vida máxima y demás. Luego tienes el escudo. Que bueno, no deja de ser un escudo. Que se nota un huevo. De ese escudo luego puedes tirar la Q. Por lo que puedes ponerle un escudo a un aliado o a un minion. Y tirar una Q para pokear o para, en medio de una teamfight, ralentizar al enemigo que está muy lejos. Si hay un aliado más cerca de ese enemigo, se lo pones al aliado. Y con la Q das al enemigo desde bastante lejos, por así decirlo. Y luego tiene el tema de W. Que es de las mejores habilidades del juego. Ya no solo porque al aliado le des velocidad de movimiento y de velocidad de ataque. Que a un ADC le viene de puta madre. Sino que encima, si se lo tiras a un enemigo, le conviertes en un animalito. Parece una tontería, pero eso se nota una puta salvajada. Le jodes a cualquier campeón del juego. De igual quien sea. Una buen W de Lulu jode a cualquier campeón del enemigo. Es como si Malzahar esté usando la ulti y no tiene la pasiva. Le deshace el bravo polimorfia a la W, ping, le haces animalito. Un Rangal te salta, ping, animalito. Un Kha'Zix te salta, ping, animalito. Y a tomar por culo. Por eso el enemigo Lulu a mí me parece de lo mejor el support en el meta actual. Octavo campeón, Morgana. Siempre ponga a Morgana en este top de support. Siempre porque, como os he dicho. Bly, Seraphine, Rael, Leona, Soraka, Thresh, Lulu. Todos tienen CC. Todos tienen un stun. Todos ralentizan. Todos stunían. Bueno, stun es lo mismo. Pero bueno, todos paran, ¿no? O todos silencian. Todo está el Morgana y digamos que es el counter de todos aquellos que tienen CC. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene la E. Es un escudito. Protege daño AP además. Cosa que no está mal. Pero ya no es el simple hecho de que proteja daño AP. Sino que te protege contra el CC. Que un Cerestepe da con la E. No te hace efecto. Sí que te hace daño. Pero no te hace el efecto. Yo que sé. Que una Sintra te tira la E con una bola y tal. No te stunea. Quieras que no. Eso te da la vida. Porque una DC. Meterle ese escudo justo cuando un super enemigo le va a meter un stun. Le da la puta vida. Porque es que sigue disparando. Es como. Porque si tú a una DC le paras. Le jodes la partida. ¿Vale? Digamos que le jode la pelea. Porque es que una DC stuneado. Se te lanzan todos y tal. Pero el escudo Morgana. Digamos que le da mucha. Mucho más aguante llega la DC. Contra el CC. Y ya no solo eso. Sino que luego. Bueno. Porque con la W. La Q. Es la cárcel. Que te mantiene ahí quieto. 30 minutos. Es increíble. Como te comes una Q. Tiene más de rango. Como te comes una Q. Estás ahí quieto. Media hora. Luego tiene muchos combos. Con Caitlyn por ejemplo. Una vez stuneas. Va a Caitlyn. Pon una trampa debajo. Y te comes luego la trampa. Es como un doble stun. Tiene muchos combos. Con muchos campeones. Luego con Siviko. La Q. Así no la fallas ni de coña. La ida y la vuelta. Que es la habilidad más rota de Sivir. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Luego la ultima Morgana. Digamos que puedes llegar a stunear a varios. En una teamfight. ¿Vale? Por lo que Morgana al ser AP. Tiene mucha fuerza en fase líneas. Y luego. En una teamfight. Ya no es por el daño que haga. Sino por el tema de las cadenas de la R. Que puedes stunear a más de uno. Y por la Q. Esas cosas. Dan mucha. Digamos que ayudan mucho. Muchísimo a tus aliados. Así que por eso lo mismo. Siempre suelo aconsejar a Morgana. Noveno campeón. Brand. De los support APs. ¿Qué más aconsejo? Sí que es verdad que Serafina está muy rota. Y le aconsejo muchísimo. Al menos darle ahora y aprovechar. Antes de que la nerfe. No le hagan algún cambio. Algún ítem. Y se vaya un poco a la verdad. Pero. Como segundo campeón. En cuanto AP agresivo. Siempre digo Brand. Siempre. Es de los campeones más bestias. Yo creo. Incluso en los bajos. Tío. Si quieres carrilar. Un buen Brand. Tiene que hacer la partida. Pokéa muchísimo. La W tiene bastante alcance. Pokéa un huevo. Luego la E. Para empezar la W. Hace un huevo de daño. Y es daño en área. La E más de lo mismo. Porque luego puedes propagar. El fuego. Luego la Q. Es un stun. Que encima hace también daño. Luego la pasiva. A la hora de tirar tres habilidades. Si has acertado. Pues le sale al enemigo. Un círculo de fuego. Que al cabo del tiempo. Se rompe. Pum. Explota. Y le hace más daño. Luego la R. Es un fueguito. Que va rebotando entre enemigos. Y hace más daño. Digamos que todas sus habilidades. Todas sus amalgamas de habilidades. Está. Una stun y a vital. Pero es que las cuatro. Le hacen daño. Porque os digo esto. En medio de una teamfight. Tú con un Brand. Tiras el combo entero. Dejas una ulti. Que rebote. Que haga su faena. Que haga su trabajo. Y ya está. Y digamos que ya solo con eso. Has hecho muchísimo. Incluso a lo mejor más que el mid. Muchas veces he ido con Brand Support. A ver si os traigo algún gameplay. He ido con Brand Support. Y he hecho incluso más que el propio mid. Incluso más daño a P. Y cedes. Te plata que dices. Cedes como cojones. He hecho más daño que tú. Porque es Brand. Brand es Brand. Pero es así. Sus cuatro habilidades. Son cuatro habilidades de daño. Vale. Así que si los aprovecha. Junto con la pasiva del quemar. Es un puto canteo. Es un putísimo canteo. Luego evidentemente. Si el objetivo está quemado. Pues las habilidades tienen otro efecto. La cuesta unea. La W hace mucho más daño. Cosa muy importante a tener en cuenta. Y la W se propaga. Si en una Team Fate 2. Y quemas a alguien. Y sus enemigos se pegan a ese. Tú le tiras la EPA. Y propagas el fuego. Y entonces la pasiva. Pues la propagas. Parece una tontería. Pero se nota. Porque encima quemas a todos a la vez. Y es como. Gilipollas. Por haberte acercado al que estaba quemado. Digamos que es fácil de usar. Y en línea toca los huevos un huevo. Evidentemente. Si te pillan estás muerto. Porque no aguanta una mierda. Pero aún así tiene muchísimo daño. Te posicionas bien. Tiras todas las habilidades de una. Y revientas a alguien. Horre bien. Haces mucha. O tienes mucho efecto en la Team Fate. Y luego. Décimo y último campeón. He puesto a Bardo. Evidentemente. De todos los campeones que os he dicho. Yo creo que es el campeón más complicado de usar. ¿Vale? Porque de Bardo. Si fallas una Q. Es una puta mierda. Si no sabes usar la Q. Bardo me parece puta mierda. Si sabes usar la Q. Es el puto A. Evidentemente. Luego tiene el tema de las juraciones de la W. El portal de la E. Con la que te teletransportas. El tema de la ulti. Que también la puedes llegar a cagar con la puta ulti. Porque ya sabéis que. Tiras la ulti. Y no utilizas. Pues. Lo que todo. Lo que esté dentro de eso. Ya sean torretas. Bichos. Aliados. O enemigos. Aliados también. Y esa es la putada. Que si tú tiras una ulti. En una Team Fate. Y pillas más aliados que enemigos. A lo mejor. Le das rienda suelta. A que se escapen los enemigos. O a que se posicionen bien. Para joderte. O al revés. A lo mejor el típico enemigo. Que se va a escapar. Le tiras la ulti. Y pum. Le congelas. Y entonces. Llegan tus aliados. Y le reventan el orto. Por eso mismo. Si sabes usar bien la R. Y sabes usar bien la Q. Es la hostia. Porque la Q de bardo luego. Es un stun en área. Bueno. Un stun en área. Es un stun si más. Pero que pasa. Que puedes llegar a stunar a dos. O incluso puedes usar un minion. Para stunar al que esté detrás. Si el que está detrás. Es un campeón. Al darle con la Q un minion. Es como que tú das con la Q. Y sale. Tú das con la Q. Y digamos que da un enemigo. Y de ese enemigo. Sale como otra Q. Por así decirlo. Evidentemente. Si un campeón detrás. Estuneas a los dos. Si no. Solo ralentizas. Que es lo bueno. Que si está pegado al terreno. Y tiras la Q. Le estuneas. Porque es como que la Q. Golpea con el terreno. Y esto no es al enemigo. Digamos que bardo. Tiene mucho sustain. Tienes que estar. Continuamente moviéndote por el mapa. Recogiendo campanitas. Por el tema de la pasiva. Para ir recogiendo bonificaciones. Más experiencia. Corres un huevo. Tienes que hacer mucho roaming. Roaming es. Irte a mid. Irte a top. Moverte mucho por el minimapa. Y tienes que tener cuidado. De que toda vez no la cague. Porque muchas veces. A lo mejor. Ves un movimiento oportuno. Para irte a mid y ayudar. Y a lo mejor. Toda vez el gilipollas. Se queda puseando y tal. Y dices tío. Le avisas. No te hacen ni puto caso. Y le matan. Me ha pasado muchas veces con bardo. Pero bardo. Lo que me gusta es eso. Es un support. Que tiene muchísimo efecto. Es como pyker. Un buen pyker. Que la partida. También puede hacer bastante. Porque esto del roaming. En un momento te aparece. Y tiene mucho cese y demás. Pero bueno. Incluso me es más fácil bardo. Porque con simple básico. Ya ralentiza. Y con esa distancia. Llegas. Empieza a ser básico. Y se ralentiza mucho. Además de hacer mucho daño. Y con esa ralentización. Fallar la Q. Es muy complicado. Pero vamos. Aún así. Para ser un support. Tiene mucho daño. Así que os aconsejo a bardo. Sí. Pero solo para aquellos. Que verdaderamente os guste bardo. Y queréis practicar con él a full. Porque bardo. Sí que es verdad. Que o lo usas muy bien. O no lo uses. Yo es lo que opino. Así que nada chicos. Esto es un placer. Espero que os haya rentado la guía. Como siempre os digo. En la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de WhatsApp. Mi canal de Discord. Telegram. Y todas esas vainas. También tenéis. Como funciona el tema del sorteo. Vale. De los RP. Para quien quiera participar. Es gratuito. Podéis participar todos. Y tenéis mi canal de Twitch. Y por ello. Os digo. Seguidme en Twitch. Y ahí os aconsejo. Que activéis la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De ambas plataformas. Para saber cuando hago directo. Y cuando subo un vídeo. Os lo digo. Porque muchas veces. Es una campanita. Ahí no funciona. Pero la otra sí. Y viceversa. Así que bueno. Lo he dicho. Un placer. Y hasta el siguiente.